qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este canal mi nombre es juanjo amengual ya sabes que esto es plan de enfoque puntocom y si lo escuchas en podcast esto realmente es un videocast me voy a acostumbrar a hacer estos directos puesto que realmente el tiempo a veces me agobia no tenemos mucho tiempo y hoy es un día especial porque bueno servidor cumpleaños entre 30 y 38 pensar lo que queráis y la verdad es que se ha sido un día en el cual el día a día del trabajo me ha impedido pues a veces responder todavía estoy en plena vorágine del día con lo cual responder a los cientos de mensajes que a veces de manera automatizada estamos dando a través de linkedin facebook instagram whatsapp etc etc porque os cuento hoy esto bueno porque cuando hay una felicitación de cumpleaños hay una oportunidad y tal cual lo veo tal cual os lo enseño hoy vamos a hablar de las oportunidades que tenemos cuando alguien nos felicita en primer lugar hay que tener en cuenta que cuando nos felicitan es un acto de educación responderse a quien sea gracias pepe gracias maría gracias tal tengo cientos los voy a contestar personalmente por educación porque si alguien piensa en ti pues la devolución no es por rollo de karma es por educación creo que es un más en segundo lugar deciros que bueno que comercialmente hablando ahora que no nos oye nadie es una excelente oportunidad para entablar un diálogo con alguien que posiblemente pueda ser tu cliente no con todos no se trata de decir gracias te puedo enviar mi portfolio aunque hay uno que me ha enviado lo vais a ver ahora que me ha enviado oye te te felicito y de paso también mi portfolio lo cual está magnífico que queréis que os diga de eso se trata no no hay más me va a poner una luz un tanto más menos fuerte que ésta porque creo que es algo un poquito blanco no me veo pero supongo que me escucháis bueno lo cierto es que gracias a todos por el feedback que me estáis dando en mallorca podcast desde spotify desde todas las plataformas luego veremos una noticia de spotify que me ha encantado puesto que además de este vídeo cast de hablar concretamente de la oportunidad que supone feliz y felicitación de cumpleaños o celebrar algo y que te feliciten en las redes es una oportunidad única hablaremos también de algunas otras tendencias que yo desarrollo y yo he visto durante lo largo de esta última semana que es concretamente el último día que hice el último el último vídeo cast bueno vamos al grano cumpleaños linkedin avisa todo el mundo facebook avisa todo el mundo instagram avisa todo el mundo y la gente de bueno pues educada pues te felicita perfecto hasta ahí bien se responde y en algún momento incluso alguien fijaros hay una empresa de transfer en barcelona el viernes me voy a un curso a una formación de marketing precisamente de funnel y no se me han avisado de que hay unos jaleos y puede haber huelga general pero quiero que lo veáis porque ha sido casualidad pero es que también es una oportunidad para el que me hace felicitado valga la redundancia puesto que una empresa se llama transfer barcelona estoy mirando en directo como veis mi linkedin oye pues es que esta empresa me ha dicho me enviado hoy es felicitaciones transfer barcelona oye pues me vienes me vienes fantástico a transfer barcelona porque el viernes estoy en barcelona me puedes garantizar si me puedes trasladar del prat al hotel donde tiene lugar este 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 evento lo estoy buscando por ahí pero os prometo que es verdad espero que espero que lo veáis en breve transfer barcelona va a buscar mensaje y ahora os cuento algunas otras oportunidades que en transfer barcelona fijaros aquí está el mensaje no sé si lo veis vale entonces aquí veis el mensaje a ver si no sé si por temas de bueno la idea es muchas felicitaciones y digo bueno pues oye chico yo vengo a barcelona hay problemas de huelga general por no sé qué narices que a mí ni me van ni me vienen y me gustaría que me garantizarás porque no el que yo voy a estar del prato en el hotel porque tengo un curso o una formación de marketing es una oportunidad para ellos fijaros no sé si lo han hecho adrede quiero pensar que no porque bueno no sé si sabían que yo me iba a barcelona el viernes pues pues no lo sé pero lo cierto es que también yo aprovechando que algunos amigos me han felicitado que algunas empresas me han felicitado pues he dicho oye fantástico muchísimas gracias por tu por tu felicitación como lo llevas qué tal ya estoy entrando haciendo estableciendo una conversación quieres que nos veamos un día hagamos un café una videoconferencia te viene bien te viene bien gracias por la felicitación oye a lo tonto a lo tonto pues son tres tres de todavía no contestado espero contestar que lo haré con todo el mundo pero es una ocasión magnífica para poder tener un feedback como no tener una conversación con alguien que hace tiempo que no que no ves o que no hace falta que lo conozcas pero linkedin te ha avisado te ha puesto en el en el escaparate que es lo que yo digo y bueno pues a partir de ahí tener previsto que es una oportunidad como otra cualquiera que no debemos dejar desperdiciar o sea en estos momentos bueno pues que aproveche su día gracias marcus un abrazo mirar que cuesta ser educado en el siglo 21 chicos que es fácil es y además si veo que te puedo ayudar en algo pues aquí me tienes si ves que el perfil que te felicita es un perfil bueno pues que puede ser un cliente objetivo tuyo pues oye cómo lo llevas también mi portfolio por cierto y me alegras el día o nos vemos para un café bueno pues hasta aquí un poco la 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 historia de este pequeño vídeo cast en el cual insisto el momento en el cual uno celebra el cumpleaños las redes por lo menos las dos que he dicho las tres están diciendo a todo el mundo que este tío esta tía está celebrando su cumpleaños eres el foco de atención aquí con las velas es un momento álgido para que la gente te felicite un momento de apertura mental que yo digo en el cual hay buen rollo y tú contestes por cierto nos vemos vale pues hasta ahí era lo que os quería comentar deciros tan solo que he puesto otra vez en marcha el podcast gracias a todos los que habéis contestado y me habéis animado a seguir haciéndolo el día a día me impide me impide estar al cien por cien pero hay una noticia que me ha gustado mucho últimamente que es en el país os la leo que dice que spotify concretamente va a potenciar el podcasting no voy a buscar por aquí pero bueno quería leer los que quería leeros lo porque son noticias de peso para mí es importante saber que el podcasting que es el auténtico sucesor de la radio de antaño tiene tiene pues todavía mucho recorrido y el hecho que la empresa sueca spotify no se haya metido de lleno indica que a partir de ahora vamos a ver un pequeño cambio que es positivo para el podcasting para la radio del siglo 21 y para para todo esto que estamos hablando de la radio del siglo 21 y el potenciar el llegar a todo el mundo cuanto más mejor evidentemente el podcast tiene que tener un contenido no basta la forma es importante el contenido o sea que vamos a ver si encuentro de spotify y si no pues francamente como total ya os lo he contado pues ahí queda eso vale pues que spotify va a tener va a apostar por todo lo que es el tema del podcasting que el vídeo casting que es el que estás mirando ahora mismo también tiene mucho recorrido que no dejéis de hacer vídeo estoy arrancando canales y la verdad es que un buen seo en vídeo en youtube tiene una respuesta magnífica e inmediata nada más deciros que gracias por vuestras felicitaciones en cualquier caso las hagáis donde la hagáis en todos estos canales nos vemos en el próximo vídeo cast espero que estas noticias de cumpleaños y de aprovechable cumpleaños para estar ahí y para cerrar temas en b2b en linkedin en cualquier canal os haya servido ahora o en un futuro un saludo de juanjo mengual dale al like comenta etcétera 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 nos vemos en el próximo si nos miramos como quien dice y nos vemos en el próximo vídeo cast de aquí de este canal sea donde sea que estás escuchando de esto feliz semana feliz día feliz noche o feliz tarde hasta luego adiós ah ah